Este programa contiene material sensible, se recomienda verlo con discreción. El Don Juan del Crimen, el arquitecto asesino, el diablo de la ciudad blanca. Muchos fueron los apodos que recibió H.H. Holmes. Un hombre guapo, joven, de personalidad avasallante, inteligente, distinguido y con los años adinerado. Todo un galán a quien se le hacía muy fácil que las mujeres sucumbieran ante sus encantos. Esa fue su arma secreta para atraer a las que serían víctimas de sus más viles intenciones. Se las ingenió para ir estafando a jóvenes millonarias, robaba sus fortunas, les quitaba la vida y después las desaparecía. Para H.H. Holmes, siempre había una excusa perfecta para justificar que las mujeres que lo acompañaban repentinamente no estuviesen a su lado. Tras su captura, confesó haber asesinado durante toda su vida a 27 personas e intentar lo mismo con al menos otras 50 personas más. Su sello, una increíble mansión que guardaría los más oscuros secretos. El edificio terminó de construirse en 1892, antes de la Exposición Mundial Colombina de Chicago, que abrió sus puertas en la llamada Ciudad de los Vientos el 1 de mayo de 1893. Una feria que hasta el último día de octubre de ese año celebró los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492. En ella, 51 países mostraron sus progresos de todo orden, máquinas maravillosas, construcciones de edificios modernos e inteligencia sin límite. La Ciudad Blanca, tras el evento, fue inspiración para el resto de las ciudades a enfocarse en el embellecimiento de los componentes urbanos, los cuales eran del gobierno municipal, arte municipal, edificios públicos, calles y otros espacios al aire libre. La mansión de Holmes, que no entraba en la exposición, si había sido pensada específicamente para esta ocasión. La idea, tal y como ocurrió, es que funcionara como hotel durante el tiempo en que los visitantes estaban en la ciudad. La mayoría de ellos, no por casualidad, eran mujeres adineradas, guapas y, por supuesto, mujeres solas. Eran escogidas por el doctor, quien las hacía sentir cómodas y seguras, tan así que muchas incluso llegaron a ser sus amantes. Lo que ellas no sabían, era que se hospedaban dentro de una trampa, concebida especialmente por Holmes y de la que era prácticamente imposible salir con vida. Con su aspecto de fortaleza medieval, había sido construida a partir de estafas a distintas empresas, con lo que el doctor evitó que se conociera lo que realmente se estaba gestando al interior. Los detalles solo los sabía él. El edificio tenía tres pisos, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. Cada uno de los dormitorios tenía escondites y puertas corredizas, que daban a un laberinto de pasillos secretos. Había escaleras extrañas que no llegaban a ningún lugar. Túneles, ductos, paredes y techos sellados a prueba de sonido, a prueba de los gritos más desgarradores, pidiendo auxilio. Ventanillas disimuladas en las paredes, a través de las cuales Holmes podría observar a escondidas a sus clientes. El doctor se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos de las personas. Con ello, sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. También había instalado conexiones de tuberías de gas directo a los dormitorios, los cuales usaba para asfixiar a la distancia a quienes ahí se hospedaban. Una vez inconscientes, las tomaba y enviaba por los ductos, que funcionaban como toboganes para bajarlas hasta el sótano. Las torturaba con máquinas y mataba, luego desmembraba los cuerpos. En algunos casos, las partes eran disueltas en cubetas de ácido sulfúrico, reducidas a polvo por incineración o hundidas en una cubeta llena de cal viva. Por ello, la mansión Holmes terminó siendo conocida como el Castillo de la Muerte. Todo esto lo logró porque, a diferencia de muchos de los asesinos en serie más conocidos, H.H. Holmes no fue impulsivo ni sus crímenes fueron fortuitos. Todos fueron llevados a cabo con premeditación y, sobre todo, con mucho control. Y es que llevó años preparándose en esta materia. Nació el 16 de mayo de 1861 en el estado de New Hampshire, de un matrimonio disfuncional, un padre abusivo y una madre puritana. Su infancia estuvo marcado por los abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Una vez lo obligaron a tocar un esqueleto humano robado de la sala de anatomía, pero en vez de causarle temor, terminó provocándole una fascinación absoluta por los cadáveres. Tras ello, siendo aún muy pequeño, tuvo acceso a laboratorios clínicos, experiencia con farmacias, más esqueletos que se usaban para enseñar a estudiantes de medicina, cuerpos de animales con los que experimentó en sus paseos por el bosque, y de los que aprendió las bases de la anatomía. Todo lo complementó con sus estudios universitarios de medicina quirúrgica en Michigan, una educación que logró realizar al casarse a los 18 años con Clara Loverin, una joven millonaria quien pagó la carrera. Con ella tuvo un hijo, pero a ambos abandonó una vez graduado para irse a vivir una aventura con una acaudalada viuda, propietaria de varios hoteles, quien también cumplía todos sus caprichos económicos. Habiendo logrado dejarla también sin un dólar, se mudó a Nueva York y luego a Filadelfia. Ya para la fecha, Holmes había empezado a meterse en toda clase de negocios turbios, robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros tras haberle cambiado la identidad. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo y una máquina que convertía el agua en gas natural, algo completamente surrealista para la época. Tuvo varios trabajos, en un hotel, una farmacia, un hospital, y coincidentemente, su paso por todos estuvo lleno de misterios y desapariciones e inclusive muerte de niños. Nunca se le señaló directamente de estar involucrado, pero curiosamente, Holmes respondía siempre huyendo del lugar. Así, es como llega a Chicago y cambia su nombre a Henry Howard Holmes, H. H. Holmes. A finales de 1886, y aún estando casado oficialmente con Clara, Holmes contrae matrimonio con Myrtha Bagnab. Joven y millonaria, tenía las condiciones sine qua non, se casó con ella, falsificó algunas escrituras, vació las arcas de la mujer y la hizo desaparecer junto a la hija que tuvieron en julio de 1889. Encontrados, y todas las versiones indicaban que Holmes aplicó en ella su oficio de manipulador de huesos y órganos humanos para empujarlas hasta su último destino, la muerte. Sin embargo, años después hay quienes aseguraron que la mujer estaba con vida en Billmet, una villa de Illinois. Hubo un tercer matrimonio, esta vez con Georgina Jock, una maestra de escuela, joven, alta, fuerte y aventurera, de 23 años, con ojos azules tan grandes que algunos pensaban que se veían extraños. Aunque muchos aseguraron que había sido cómplice de su esposo, realmente terminó siendo uno de los testigos clave en su contra durante su juicio. Durante su llegada a Chicago, Holmes trabajó en una farmacia, demostró ser un empleado ejemplar, se convirtió en el hombre de confianza de la dueña, una viuda adinerada y confiada llamada Melissa Halton. De ella, también fue su amante. Poco después, él se quedó con todo su dinero y nuevamente, ella desapareció. Con el dinero que le había robado a Myrtha y al que también debe haber sumado el de Melissa, adquirió un lote al otro lado de la calle con la idea de construir apartamentos en la parte superior del edificio y abajo, destinarlo a actividades comerciales. Los arquitectos y proveedores no recibieron los pagos por la construcción y acabaron abandonando el proyecto tras denunciar a Holmes. Cuatro años después, en 1892, y con la excusa de hacer una tercera planta en el edificio para transformarla en el famoso hotel, Holmes logró engañar a nuevos inversionistas. Esta parte tampoco llegó a terminarse luego de que los proveedores se dieron cuenta de que el famoso doctor estaba escondiendo materiales y muebles que no había pagado. Holmes iba haciéndose rico como estafador. Con esas fortunas terminó por sí mismo de construir la mansión de sus sueños. Es el lugar que luego le permitió materializar sus más oscuros deseos. Liberado bajo fianza, salió unos meses después y puso en marcha una nueva operación criminal. La idea era simple. Su amigo y cómplice de fechorías, Benjamin Pitzel, un carpintero con pasado criminal, debía adquirir un seguro de vida en Filadelfia. Se haría pasar por muerto. A la compañía se le entregaría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente, el dinero lo cobraría la esposa del sujeto, y ambos se repartirían los montos en partes iguales. En tanto, Pitzel se iría un tiempo a Sudamérica para lograr burlar a las autoridades. Pero Holmes, Holmes cambió de opinión. Mató al hombre y también se deshizo del resto de la familia. A la mujer y a sus dos hijas las encerró en un camión y las asfixió, conectando una manguera a una tubería de gas. Enterró sus cuerpos desnudos en el sótano de una casa que tenía ahora en Toronto, Canadá. Los 10 mil dólares del seguro estaban en sus manos. Cuando pensó que había logrado salirse con la suya, un excompañero de Zelda, Marion Jetpet, lo denunció, llevando a la policía a abrir una nueva investigación. Holmes le debía 500 dólares de un antiguo trabajo y como sabía que nunca lo iba a cobrar, decidió traicionarlo. Su caso cayó en las manos del detective privado Frank Geyer, una estrella de la implacable Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, que desde 1850 y con sus típicos hombres de negro no dejaban a ningún sospechoso en libertad. Encontró pruebas del crimen y del centenar de estafas que recaían en el doctor. Presionado, Holmes confesó haber estafado a la aseguradora del hotel y haber terminado con la vida de Paitzel y su familia. El 17 de noviembre de 1894, el hombre conocido como el primer asesino en serie de Estados Unidos, finalmente fue arrestado. El hotel fue registrado, se descubrió todo lo que el lugar escondía, el calabozo de las torturas, la sala de ejecuciones, las cámaras herméticas desde donde se podía bombear gas, el horno donde se presume incineraban algunos cuerpos, las cubetas de ácido y las habitaciones equipadas con instrumental quirúrgico de disección. Lo más aterrador fue el testimonio de uno de sus empleados del hotel. Me contrató para que le quitara la piel a tres cadáveres, a 36 dólares cada uno. El juicio a Holmes en octubre de 1895 duró seis días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado, pero su testimonio, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada. Fue condenado por el Tribunal de Filadelfia por el asesinato de 27 personas. Pasó tres años en prisión a la espera de que se cumpliera su ejecución. El 7 de mayo de 1896, Holmes, ahora llamado el Diablo en la Ciudad Blanca y con tan solo 34 años de edad, fue colgado. Su muerte fue lenta y agónica tras estar atado durante 15 minutos de una soga. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los presentes diciendo, Nací con el Diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. Para evitar que su cadáver fuera robado o mutilado después de la ejecución, pidió ser enterrado en un ataúd lleno de cemento fresco y bajado a una fosa dos veces más profunda que las habituales, luego cubierta también por cemento y sin lápida con su nombre. Sus abogados además rechazaron la oferta de 15 mil dólares presentada por un instituto médico para conseguir el cerebro de Holmes y después estudiarlo.